Hoy, 13 de julio, celebramos la fiesta de San Enrique II, emperador de Alemania. Es el único emperador declarado santo por la Iglesia Católica. Nació en Baviera, Alemania, en el año 973, y falleció un día como hoy, el 13 de julio de 1024, a los 51 años de vida. Nació en una familia muy católica. Su hermano Bruno fue obispo. Su hermana Brígida fue monja. Su otra hermana Gisela fue la esposa de un santo, San Esteban de Hungría. Su madre lo confió a otro fervoroso personaje, San Wolfgang, obispo de Ratisbona, el cual lo educó de la mejor manera posible. Al poco tiempo de haber muerto su maestro, el santo San Wolfgang, dicen que se le apareció en sueños y escribió en una pared en el cuarto donde él dormía. Después de seis, el temeroso de Dios y ferviente devoto, se pensó que era un aviso divino, que moriría a los seis días. Entonces se dedicó con todo su fervor a prepararse para el bien morir. Pero pasaron los seis días y no se murió. Entonces creyó que eran seis meses los que Dios le había dado de vida. Y dedicó ese tiempo a hacer lecturas espirituales, oraciones, a dar limonas a los pobres, a hacer buenas obras en favor de los más necesitados y al cumplimiento exacto de su deber. Pasaron los seis meses y tampoco murió. Entonces se imaginó que el plazo que le habían dado era seis años. Y durante ese tiempo se dedicó con más fervor a las prácticas de piedad, a la caridad, a la oración, a la meditación de la palabra de Dios. Y a los seis años, exactamente seis años después, lo que le llegó no fue la muerte, sino su nombramiento como emperador. Y es que Jesús nos está invitando, nos dice en su palabra, estén preparados. O sea, que no perdamos un instante de preparar, porque no sabemos ni el día ni la hora que nos toque partir con el Señor y que nos toque también pues estar atento al llamado que Él nos tiene preparado aquí al servicio de su iglesia. Cuando a Enrique le llegó el nombramiento de emperador, era el rey de Baviera. Hay que aclarar que en aquel tiempo le decían rey al gobernador, lo que en algunos países latinos llamamos el presidente municipal. Es decir, que Enrique era el presidente municipal de Baviera, muy querido por los pobladores. Y cuando murió el emperador de Alemania, que en ese tiempo era Otón III, que era su primo, sin dejar herederos, los príncipes electores juzgaron que el mejor preparado para tan alto rango era Enrique y lo nombraron emperador de Alemania. La gente lo llamaba Enrique el Piadoso porque en todas partes lo que buscaba era extender la religión y hacer que la gente amara y amara cada vez más a Jesucristo. Por todas partes levantaba templos, construía conventos y monasterios, apoyaba la evangelización tanto de palabra como con recursos económicos. A las parroquias les donaba vasos sagrados, cáliz, patenas, copones, campanillas, candelabros, ornamentos, todos los implementos para que el culto fuera lo más solemne posible. Ante los sacerdotes y obispos, con toda humildad, este emperador se arrodillaba y pedía perdón a Dios por sus pecados como el más sencillo y fiel penitente. Hay muy pocos gobernantes en la historia y la humanidad que hayan gozado de manera tan extraordinaria del cariño del pueblo como este emperador Enrique de Alemania. En sus labores caritativas le ayudaba su virtuosa esposa Cunejunda, también reconocida santa por la Iglesia Católica. Este gran hombre de Dios, este gran emperador, murió un día como hoy, el 13 de julio del 1024, y poco antes de morir, contó a sus familiares que con su esposa Santa Cunejunda había hecho voto de virginidad y que por eso no tenían hijos, que durante toda la vida habían vivido como hermanos y que lo habían hecho por Cristo para vivir consagrados en cuerpo y alma a él. Después de su muerte, su esposa Santa Cunejunda ingresó a un convento benedictino y vivió como monja el resto de su vida. Fue canonizado en el año 1146 por el Papa Eugenio III. Pidamos al Señor por los gobernantes para que busquen siempre la paz duradera que se fundamenta en la justicia y en la verdad, que cese la violencia, la guerra, el terrorismo, la delincuencia y surja el respeto a la vida, el desarrollo de los pueblos, el amor y la paz. Amén. Amén.